Nos lo digan y nosotros grabamos con esta camiseta y con ella y lo emitimos a todo el mundo. Queremos compartir todo el conocimiento almacenado a cada uno de los seres que hay en el mundo para todo el mundo. Queremos socializar la cocina social, la verdadera. Ese es el espíritu del programa. Ya le voy a decir, ya le voy a decir. Es el primer programa pensado en internet, el primer programa de cocina pensado para gente de internet y que colabore todo el mundo. Se llama Cocina Trotamundos. Y mira, este es el logotipo. El logotipo es este, ya verás que el logotipo es más bonito.